¡Suscríbete! 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 Yo consigo ni siquiera me pienso esforzar Porque sé que tú careces de talento y habilidad Hable de la base pero hace tiempo Yo sé que tú no te puedes ni acombrar De hecho tú eres como el sodio Pues no lo pienso ¡Nah! ¡Nah! Te haciendo en el rap, te haciendo en el verso ¡Nah! Natividad pura verbal Separa la base, pero no separa mi improvisación Si separa la base el lenguaje Porque quiere parecerse a tu corazón Yo no hay devoción, hijo de Hollywood No eres mi homicu Más bien eres diablo, cine el día hablo Es porque en la noche tú ves por mi luz Te pongo la dosis U Te asustas y no ves mi virtud Viste que tengo las rimas en la tarima Invertida será cruz, cruz Crúzate y tú eres cruz azul Siempre vienes toda tu actitud Queda el segundo y según yo Entre los dos no hay similitud Y si mi virtud Se convierte en la viso como copa No sea en virtud Dime tú, también fue el alma con calma el espíritu Yo te digo tu, tu, tu Juego porque hago como el cu, cu, cu Luego tú te entretirás mi cuch, cuch, cuch Yo te mato y yo me siento cruz, cruz, cruz Hermano, sé que no tienes nada de flow Hace tiempo que te veo Pero entre tú y yo jamás va a haber comparación Yo soy como el cruz azul Tienes razón, me quedes subcampeón A ti te gusta la FMS Argentina Porque quiere al subcampeón No puedes dar rojo matarme Ni siquiera tienes nada para hablar Por eso te mando Este rapero, cada que lo hace es insensato Tienes razón, tienes razón Ay, tengo todo un diablo También tengo un ángel Pero te lo dejo a tu criterio Hay un ojo del que solo hablo ¿Quieres ganar? ¿Pero no eres para tanto? ¿Quieres tirarme esos tartos? ¿O yo tomo como hanko? Tú me quieres ganar Entonces yo ni siquiera te veo para tanto Estoy volando en el cielo Salvando a la gente Yo soy soy como falco Tiempo Hay que bajar la bocina Les pido un fuerte aplauso Para esta batalla Venga Solo este aplauso Que se escuche Ok Jueces Veredicto A la cuenta de 3,2,1 Se la lleva Es una Se la lleva Droses Hey gente Hey